Hola, en este vídeo os voy a enseñar a grabar en vídeo la pantalla de vuestro pc, sin necesidad de descargar nada, ya que el programa que vamos a usar viene ya preinstalado en Windows 10. Comenzamos. En el teclado pulsamos el botón de Windows y el botón G al mismo tiempo. Automáticamente se nos abre una ventana, arriba, con varias opciones. Si pinchamos en el símbolo de la derecha se nos abre una nueva ventana en la que podemos configurar las opciones a nuestro gusto. Para hacer una captura pinchamos en el símbolo de la cámara, para que se nos abra esta nueva ventana a la izquierda. Al pinchar en el símbolo de la cámara fotográfica se efectuará la captura fotográfica. Sin embargo, como veis, el símbolo de grabar vídeo está deshabilitado. Esto es porque para grabar vídeo tenemos que hacerlo desde el navegador. Son compatibles Google Chrome e Internet Explorer. Nosotros lo haremos desde Google Chrome. Volvemos a pulsar las teclas Windows más G y como vemos el símbolo de grabar vídeo, ahora sí está habilitado. Pinchamos en él y comienza la grabación. En estos momentos se está grabando todo lo que se ve en la pantalla de nuestro PC. Aunque nosotros sigamos viendo estas ventanas, en realidad no aparecerán en nuestra captura de vídeo. Podemos visitar cualquier web, que todo se estará grabando. También podemos grabar nuestra voz al mismo tiempo. Si conectamos un micrófono y habilitamos esta opción. Para finalizar la grabación, pinchamos aquí. Se nos abrirá este cuadro azul. Si pinchamos en él, nos indicará en qué carpeta se nos han guardado nuestras capturas de fotos y vídeos. Si este vídeo te ha resultado útil, por favor pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.